Un avión de la compañía aérea Egypt Air desapareció este jueves de la pantalla del radar cuando volaba de París a El Cairo, a las 2.45 am hora del Cairo. Un Airbus 320 llevaba a 56 pasajeros y 10 tripulantes para un viaje de 3 horas y 45 minutos, según informó la aerolínea en su cuenta de Twitter. El vuelo MS-804 de Egypt Air había despegado de París a las 23.09 hora local del miércoles. Volaba a una altitud de 37.000 pies y se encontraba 10 millas dentro del espacio aero egipcio, cuando perdió contacto con el radar. Según la compañía, el comandante del avión tiene registradas un total de 6.275 horas de vuelo, de las cuales 2.101 horas las ha realizado en el mismo modelo de avión. Esta aeronave se fabricó en 2003. Aviones militares egipcios y griegos se han unido a la operación de búsqueda y rescate, agregó Egypt Air. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.